Con ese aire de intelectual, baila con los anteojos. Contá con algo de vos, Adrián. Bueno, yo enseño, soy de Neuquén, manejo grupos para espectáculos, de chiquitos, adolescentes, adultos. A eso me dedico, a full, al baile. Muy bien. ¿Qué más, Adrián? Y bueno, yo te puedo bailar un chamamé con Nina. ¿Sí? Buscando un chamamé. Vamos, Nina. Me baila un chamamé, Nina. Esperá, voy a dar una orden para que la cumplan como recién que pedí que dejé abandonarme y pusieron el choco. Sí, que vos quieras. Kilómetro 11 quiero. ¿Te gusta ese? ¿Cómo lo hace? Es el himno. Es el himno de corriente, kilómetro 11, ¿no? Claro. Ahí está. Seguramente en un par de horas lo tenemos. No, 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 no. ¡Venga! 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 Si crees que se acabó, se navega y nace y te fue. Se te dejó la mamá y no lo podés creer Menos en manos del mundo Se te desgarró la piel Tenemos la solución Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé